Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana. Hemos tenido casos, pero son casos aislados, no tenemos identificado que sea un comportamiento delictivo que impere en la ciudad. Hemos tenido casos aislados, particularmente un poco más en el tema de extorsiones, que luego son vivales, que bueno, pues aprovechan el teléfono para estar hablando y amedrentando y viendo a ver de qué forma se pueden ganar un dinero. Pero no, están, repito, aunque se han presentado, tenemos un caso en el este de la ciudad, por ahí otro que se presentó en playas, otro en el centro, se fueron atendidos, hubo una detención de 11 personas, donde algún involucramiento tenían en estos casos, entonces entiendo uno que es aislado y que bueno, pues el grupo que lo venía llevando a cabo, aparentemente relacionado con los hechos que comento, están detenidos. Guillermo Díaz Orozco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Zona Centro. Andan dejando recaditos de cobro de piso, entonces en una de las oficinas de un edificio que tengo les dejaron un recadito ahí, que conocen a la familia y que querían 1.500 y que los iban a dejar en paz unos meses. O sea, sí, y por eso necesitamos la vigilancia. ¿Y han denunciado esto? Públicamente, ir ahí, desgraciadamente, hoy precisamente me van a entregar ese recado que dejaron para entregarse a la policía. Nadie de los que les dejan recados, eso lo reporta. Hablan y piden dinero, oye, pues pertenezco al cártel fulano tal, quiero que me des X dinero. A veces, muchas veces están relacionados con el propio entorno laboral y tiene que ver con empleados de la misma empresa en ocasiones. Entonces, no podemos decir que tenemos un problema grave en términos de cobro de piso o en temas de extorsión. Sí son hechos aislados, pero no por eso quiere decir que no tendríamos que abrir los ojos. El problema que tenemos es cuando se le pega fuertemente al tema del narcomenudeo y al tema del narcotráfico, bueno, pues los cárteles luego optan por cometer otro tipo de delitos que le genere ingresos por otro lado. Ese comportamiento hoy por hoy no lo estamos viendo. Gracias por ver el video.